La ciudad de Apopka te invita al quinto festival anual Old Florida Outdoor El fin de semana del 12 al 14 de febrero En el Northwest Recreation Complex Disfruta de BBQ, Chili Demostraciones de rodeo Área de juegos para niños Y mucho más Disfruta de la música de la banda Parvally En Tarima el 12 de febrero Chris Young el 13 de febrero Y Drake White el 14 de febrero Busca tus boletos en